En el ejercicio número 1 nos pide que simplifiquemos la siguiente expresión x elevado a la 8 por x al cuadrado Bueno, para llevar a cabo este ejercicio necesitamos recordar una propiedad que ya vimos en videos anteriores Cuando tenemos a elevado a la m por a elevado a la m Esto quiere decir cuando tenemos la misma base elevado a cualquier potencia Es igual a mantener la misma base y sumar los exponentes En este caso la base x se repite en ambos términos, entonces la vamos a mantener Y debemos sumar los exponentes 8 más 2 Lo elevamos a la suma de los exponentes Y bueno, nos queda solamente sumar x se mantiene 8 más 2 es 10 Y ese es el resultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!